Y uno de estos accidentes fatales se registró entre Portachuelo y Buenavista, una familia de extranjeros que se estaba trasladando en un minibus, lastimosamente uno de ellos perdió la vida. Este pasado sábado en horas de la mañana, una familia de ciudadanos haitianos que viajaban en un minibus sobre la carretera Portachuelo-Buenavista resultaron heridos y uno de ellos perdió la vida al ser trasladado hasta un hospital. El día sábado a promediar las 7.30 aproximadamente en la cual un minibus de color blanco circulaba sobre la carretera Portachuelo-Buenavista. Aparentemente este conductor perdió el control del motorizado a raíz de un bache. En esa circunstancia, al llegar a la circunvalación y cercano al surtidor, el vehículo golpea un bache. A consecuencia de este da un vuelque de campana, ocasionando varios lesionados, incluyendo el conductor. Y en el trayecto hacia el centro asistencial que se encontraba en la localidad de Montero, llega a fallecer una persona de nacionalidad haitiana. De momento los afectados permanecen estables en un centro de salud de Montero y necesitan ayuda para solventar sus gastos médicos. ¿Cuál es el estado de salud de las otras personas? ¿Están estables? Están en este momento estables pero en observación, puesto que están policontulsos y con golpes variados.